En el espejo de Navidad yo daba una chiquilleta a mi solo en vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar Esa niña en las nubes era yo y pensaba con toda la razón Hay dos clases de gente a la paz, los artistas y todos los regas Sacaba ropa vieja del baú y me vestía como en Hollywood Me acababa de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las tiendas una flor Me pintaba los labios de cantín y buscaba el valor para ver Quiero ser artista, ser protagonista Con pieles o arancos, con tales de fracos, estrella solista que hace suspirar Mamá, quiero ser la famosa Oh mamá, ser la más hermosa Ir mal tan logrario, ir al escenario, ir a la diario Al comprarse rosas Mamá, por favor, compréndeme Quiero ser la más hermosa La pasarela Se llena siempre de un tipo de cosas y de estrellas La pasarela Es un destino de cruces, de plumas y de sedas Sin ti las risas ponrás de ti Y tus problemas los dejarás Allá Parodillo 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 Por favor, ir a la cara de la lluvia que más quiero A su compra Parodillo Juntaremos nuestras bocas al contar un organismo Parodillo 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 Por Dios, por venero, no nos perdes de tu luz, que en tu luz me enciende el cuerpo, que en tu luz me enciende el cuerpo, que en tu luz me enciende el cuerpo.